Para nosotros lo que se está dando es una confirmación de los números que habíamos adelantado prácticamente al 15 de diciembre. O sea, vamos a tener un crecimiento de entre un 10 y un 15% del número de visitantes, vamos a tener una cifra récord, por lo tanto, del punto de vista de quienes van a llegar a nuestro país, que está por encima, o bastante por encima de los 3 millones, vamos a tener una cifra también récord de visitantes argentinos superando los 2 millones y vamos a haber recuperado ese 20% que habíamos perdido de los brasileros al final de la temporada pasada y que vamos a cerrar con los mismos números. Y ojalá se mantenga una aparición de un crecimiento del 30% mensual que viene con relación al año pasado, que viene registrándose en el mercado chileno. Entonces, los números que estamos reflejando dan un entorno económico, por lo cual pensamos que en la temporada, y eso es lo que está pasando, por lo menos lo que nos transmiten los distintos operadores turísticos de todo el territorio nacional, hay un crecimiento importante con relación a la temporada del año pasado, que ya había sido una buena temporada. ¿Qué ocurre con los turistas internos, los uruguayos, y aquellos que vienen desde fuera de la región? Al verificarse una vez más que hay un crecimiento del poder adquisitivo de los uruguayos a través de sus salarios, eso se refleja en un crecimiento de las vacaciones que también los uruguayos están llevando adelante. Incluso lo verifican los lugares como San Gregorio de Polanco, como Florida, como Durano, como Las Termas, como en algunas regiones de la frontera con Brasil, y también los establecimientos del entorno del área metropolitana. Así que desde ese punto de vista, también hay un crecimiento que se verifica en el número de peajes, por ejemplo, o del número de los que pasan por los peajes en todo el territorio nacional. Los turistas, esta región, hay que mirarlos un poco más, en los primeros días no se puede tenerlo. Lo único que podemos destacar es que sigue creciendo el número de naves estacionadas en el parking del aeropuerto de Laguna del Sauce, de jets privados, y el número de vuelos de jets privados que se verifica entre el 20 de diciembre y prácticamente el 10 de enero. O sea, eso hace referencia a otro público con otras características. Luego los números hay que medirlos en el tiempo. La tendencia mundial es de estadías más reducidas. O sea, tendemos a viajar más veces en el año por menos días. Del punto de vista del gasto, también hay que tener en cuenta cuál es la relación, la paridad del tipo de cambio. Porque Uruguay desarrolló una devaluación a lo largo del año 2016, y eso afecta o impacta también sobre luego en dólares corrientes cuánto es el gasto. Nosotros calculamos que vamos a tener en dólares corrientes el mismo gasto que el año pasado, al cerrar el 2016. Lo que sí es un cambio muy positivo es el saldo de la balanza. O sea, lo que dejan los turistas en Uruguay contra lo que gastan los uruguayos fuera. Y ahí andaremos en torno a los 800 millones de dólares, que es prácticamente el doble de la que se había verificado en el año 2015. Aprovecho para consultarlo, también se están aplicando beneficios también para los turistas que vienen, beneficios impositivos para los turistas que vienen desde el extranjero. Bueno, esos beneficios hacen que tienen que ver con el IVA, tiene que ver con la devolución en varios rubros, también tiene que ver con el TACFRI, o sea, las personas que compran determinados productos y que al retirarse pueden efectivizar una devolución de una parte del IVA, de lo que compraron, y por otro lado, hay algunos beneficios que también hacen a lo inmobiliario o a las rentadoras de autos. Lo que nosotros sabemos es que el número de transacciones que se han llevado a cabo por el lado del TACFRI, está del orden de los 130-140% en relación a los del año pasado, sabemos que el ticket promedio bajó un poquitito, lo que es cubierto por el mayor número de operaciones, y sabemos además que ha crecido el número de comercios que ofrecen el TACFRI, particularmente lo que tiene que ver en la frontera con el río Uruguay. Entonces, desde ese punto de vista, se observa un mayor uso por parte de los turistas de los beneficios que el Uruguay tiene o que les viene otorgando. ¿Qué perspectiva tiene el Ministerio para lo que es la segunda quincena del mes de enero? De acuerdo a lo que nos transmiten los operadores, las reservas se van a mantener en un muy buen nivel. Es sabido que siempre hay picos de temporada, todos los destinos turísticos del mundo tienen un momento pico de temporada, y luego tienen temporada alta, temporada media y temporada baja. Bueno, nosotros creemos que más allá del pico, durante el mes de enero, lo que nos transmiten es que hay un número de reservas muy importante y nos hace ser optimistas en torno a la temporada.